Música Produciendo a la tienda pues esta marca O estaban dándola a conocer Se llama Laura Geller Y es de... Es holandesa pero la fabrican aquí en Estados Unidos En New York Pues de verdad chicas A mi no me gustó ni la BB Cream Ni el primer Ni el foundation O sea la base que me pusieron me parece horrible Y asquerosa, tenía la cara así toda pegostosa Con el calor Eso se derritió y horrible Tampoco me gustó la máscara Y tampoco me gustaron Las sombras, me parece que son Una cosa muy cara Como para invertir en ellas No son nada mal otro mundo Ok Pero lo que sí me gustó Y me compré Fue este polvo compacto Luce así Es así Es que no tengo este pecho Qué bache que voy a usar Así Es este que está acá Trae 9 gramos y dura 24 meses Dos años Es hermosísimo chicas Aquí trae su espejo Y es así Y es Chicas de verdad Es fabuloso El polvo El polvo compacto Y no huele a nada Eso La gente que Es alérgica a eso Es una buena Cuesta unos 33 dólares Muy caro Pero de verdad Yo jamás había visto un polvo compacto Así como este Y pues Invertí en él También me llevé El gloss Aunque no soy amante De los glosses Este me gustó bastante Por la duración Y Lo poco pegostoso que es Y la pigmentación Y es así Trae Bueno Este dice que es hecho en Italia Imagínense Ni siquiera es en Nueva York Son holandeses Los hacen en Italia Pero los distribuyen en New York Una cosa súper loca Dura 24 meses Pero ¿Cuánto trae? No vaya a saber Dios Que cuánto trae Aquí está 9 mililitros O 0.3 onzas O 8.6 gramos Y este se llama Rushberry Roast Es este No sé si lo puedan ver Y es el que llevo puesto De verdad Me gustó bastante Y bueno Para probar los Glosses De alguna marca De firma Por esa compra Me regalaron Porque era así Como el evento Pues La checa me regaló Este lip gloss De escarcha Tiene un olor Súper rico Bueno A mí me gustan las cosas Que tienen olor Es así Es transparente Con escarchita Se llama City Light Y pues Es una muestra gratis Y también me regaló Este blush Que lo adoro Es de muestra Son muchísimo más grandes Pero está súper lindo Y es el blush Que combina con mi Con mi ¿Cómo es que se llama? Con mi brillo Ahí está Bien Entonces Tenía una oferta En el lado Eso es en Ulta Esta tienda Que todo el mundo ama Aquí en Estados Unidos Todo el mundo ama Esta tienda a Ulta Yo prefiero comprar A Walmart Yo sé Ahí en especial Ok Tenía una oferta Que te llevas Un producto De Physician Formula Te daban el otro La mitad de precio Entonces yo me llevé Este Que es este concealer Que trae un rolón Para difuminar Después trae La barra Y trae El liquid Ustedes saben Que me encanta Este tipo De presentación De concealer Me fascina Y me llevé Este delineador Por la mitad De precio O sea que me salió En Ah no Me salió En 5 dólares Y este tiene Aparte de Delinear bien manito Y bien fácil Hace que crezcan Tus pestañas Este Yo tenía muchas ganas De probar Dos productos Caros Pero Como te explico No me animaba A pagar los 30 40 dólares Por ellos Antes de probarlo Porque a veces Yo me he comprado Cosas Caras Disculpen Y Me llevé La sorpresa Que comprar La barata Era mucho mejor Pues lo que me llevé Fue este Smash Smash Box Que es Súper conocida Bueno la venden Como La novena Maravilla del mundo Es una marca Londinense Pero está Hecha aquí En Estados Unidos Y este es un Primer Que se llama Photofinish Foundation Primer Oil Free Y bueno Tengo muchas ganas De probarlo Esto me costó 10 Y La cantidad Es 12 Mililitros Esto me va a durar Bastante Créanme Porque es un Primer Se aplica Un poquitico Ya Y otra Muestra Que me compré Tenía muchas Ganas De probar El Bronceador De chocolate De Too Faced Todo el mundo Lo vende Como lo mejor Y es así La maestrica Es de 2.5 gramos Chicas Esto huele Deliciosamente A chocolate Y a mi no me gusta Pero Uy que huele Demasiado rico Y bueno Yo lo tengo aplicado Un poco burdo La verdad No lo difumé Ni casi nada Y trae Y trae esta brochita Que es un Flat Kabuki Está Súper Suave Y súper Fabulosa De verdad Me encantó Esta brocha Y pues Me la puse así Con esto Y me hice así Y me encantó Chicas De verdad Cuando se me acabe Esto Me voy a comprar Lo original Porque vale Full la pena Este Bronceador Es estupendo Si yo no tuviera Tantos bronceadores Me fuera Y me comprara Y de la línea Esta Neón De verano Me llevé El baby lips Esto me encantó Porque uno No pigmenta De color No pigmenta Nada de color Que es lo que me gusta Huele exquisito Además me encanta La combinación De colores Y por toda Mi compra Me regalaron Este primer De benefit Voy a probarlo De verdad No sabía De este primer Primera vez Que lo veo Y es esto Esta maestrica Súper chiquitita Como saben Benefit Es de San Francisco California Pero está Hecho en Canadá Esta es De light medium Y son unos ¿Cuántos euros Tienen? Ah Está aquí En el paquete Y Me trae Unos 2,5 mililitros 0.08 Onzas Estadounidenses Y me regalaron Este polvo Matificador O sea Para finalizar De la misma Marca Laura Geller Y dice Y dice Que elimina El El aceite O sea La grasa Que te sale Y me trae Unos Aquí está 2,5 2,25 gramos Es súper pequeño Pero Por lo que pude probar Está súper bueno Y con una brochita Uno se lo va a aplicar Me pareció Que todo lo que me llevé Está excelente Y las muestricas Eso de que vendan muestras Así Me encanta Chicas Porque Así puedes probar Antes de comprar Invertir un poco más Y me parece Y Duran menos tiempo ¿Me entiendes? Diciendo que no te gusta Es muy fácil de gastar Lo que comprar Te gramos Voy a probar Si tienen Alguna Pregunta De alguno De estos productos Que son muestricas Y de los grandes también Pero más que todo De las muestricas Porque es lo que más Voy a probar Y usar en estos días Ustedes me preguntan Y yo Encantadísima Bueno Quiero otra más Encantadísima Les digo ¿Qué tal? ¿Ok? Besito Besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!